Estoy luchando con un titán, pero que solamente estoy demostrando de lo que estamos hechas las mamás. La actriz mexicana Natalia Alcocer, conocida por su participación en el reality La Casa de los Famosos, fue atendida de emergencia en el hospital debido a las contracciones que presentaba a ser detenida por la MP. Según informa, la actriz el día de ayer fue interceptada por las autoridades luego de no presentar a sus hijas a la convivencia familiar con Juan José Chimal, el padre de sus retoños. Pero al llegar al centro de sanciones administrativas, Alcocer presentó problemas de salud, siendo llevada de emergencia al hospital por las contracciones del embarazo de siete meses que había ocultado. Me da mucho coraje porque hubo un punto en el que yo me sentí, sentí que había fallado, que no había logrado proteger a bebé. Pero lo que nos asombró bastante es que revelara que con anterioridad ya había perdido un hijo. Dije no voy a permitir y no te voy a regalar otro bebé. Luego que los doctores lograran estabilizarla, nos enteramos que Natalia recibió un fuerte regaño por parte de uno de los médicos, quien no solo le recomendó que busque ayuda psicológica, sino que además procura no exponer tanto su embarazo, pues de lo contrario podría perderlo. Al respecto, la actriz agradeció el apoyo y en respuesta escribió unas palabras en sus redes sociales. Indicación médica, seguir siendo fuerte y después a reposo absoluto. Gracias a todas las personas por el apoyo y cariño, escribió Natalia. Ayer ya vamos aquí camino a unos cinco minutos de entrar a audiencia de lo penal, con indicaciones del doctor, obviamente reposo, pero seguir siendo fuerte, seguir sonriendo, como me dice, queremos todos seguir viendo a esa Natalia que siempre sonríe, y estando fuerte, me dijo, tienes que ir a esa audiencia, tienes que estar ahí fuerte, tienes que seguir demostrando lo que eres y acabar ya con esta lucha. Pero sin duda el coser sigue creyendo que el atropello que sufrió por parte de las autoridades no es más que un acto de corrupción y una vid cortina de humo para no enfocarse en lo que realmente importa, que es la manutención que su exesposo no deposita a sus hijas. Su poder y su dinero en lugar de dárselo a sus hijas para que tengan una buena vida. Y al día de hoy Natalia se enfrenta con el hombre del que fue víctima. En este caso su audiencia es de lo que ella vivió siendo su pareja. Estoy luchando con un titán, pero que solamente estoy demostrando de lo que estamos hechas las mamás. Aquí vamos por indicaciones médicas a seguir siendo fuerte, a tratar este tema y regresarnos a casa a estar en reposo y cuidándonos. Les mando un beso y ahorita les cuento cómo nos va. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres cómo Ferca y Frida Sofía se unen en contra de Alicia Machado y su relación con Cristian Estrada. Aquí te lo dejo. ¡Gracias!